Hablemos de generar oportunidades económicas y de empleo, que es una de las líneas de trabajo del programa Alianzas para la Reconciliación que se desarrolla en zonas de conflicto armado en el país. Esta es una nueva manera de contar el territorio desde herramientas de paz y de cambio. En apartado y en turbo ya lo hacen, a través de las actividades culturales autóctonas de la región y desde el turismo de paz. Luisa Cañas, buenas tardes. ¿Cuántos municipios en el país cuentan con este programa? ¿En qué consiste exactamente? Carlos Ignacio, buenas tardes. Son 27 municipios y ciudades del país que hacen parte del programa Alianzas para la Reconciliación. En Antioquia son cuatro, San Carlos, Ituango, Turbo y Apartado, donde los saludamos a esa hora, que hacen parte de esta iniciativa que busca transformar la cara a violencia de estos territorios por una de emprendimiento, sostenibilidad y confianza. Estos territorios tienen características especiales. Son municipios que han sufrido años atrás violencias, que tienen un reconocimiento, digamos, por lo que pasaron, por lo que ha pasado, masacres y todo eso que hoy no queremos recordar. Hoy queremos mostrarle al mundo y mostrarle a todos y cada uno de los pobladores de Colombia, los 27 municipios que estamos, cómo cada uno de estos municipios tiene otras potencialidades, tiene muchas riquezas. Parte de esta transformación incluye incentivar a los jóvenes a practicar esgrima, un deporte poco usual en la zona, cuna de grandes futbolistas y atletas de Colombia. Esos espacios que tienen libres puedan dedicarse a algo que los forme como personas y como deportistas que muestren sus habilidades, su talento. También a mujeres víctimas del conflicto armado bajo la línea de reconciliación y memoria. Fortalecemos el trabajo con las juntas de acción comunal, el trabajo con pequeños productores plataneros y todo lo que refiere a la transformación del plátano. La Agencia para el Desarrollo Internacional USAID en alianza con Activoca también trabaja en San Carlos donde ejecutan proyectos con mujeres caficultoras e implementan la ruta de la memoria. Y como parte también de este programa se hizo el lanzamiento de la Ruta de la Confianza que busca incentivar el turismo de paz en esas zonas de conflicto armado. Las rutas turísticas de paz no solo las conforman sitios emblemáticos de la región. Esta nueva iniciativa lo que esperamos es apalancar a esas personas que ya vienen en un proceso formativo para que ellas puedan salir con sus unidades productivas, con su conocimiento que ya tengan y le hagan una apuesta al territorio. Territorio que encierra una gran riqueza gastronómica y que cuenta con un muelle polo de desarrollo. Nosotros tenemos un etnoturismo, tenemos en el resguardo indígena Caimán Nuevo, tenemos en Bocas del Atrato, también tenemos un turismo de sol y playa, que incluye playas La Martina, playas Tie, playa Dulce. El muelle nos sirve como un importante centro de conectividad a las diferentes poblaciones del Urabadari en Chocuano, como en ese caso es Capurgana, la frontera colomopanameña, Sapsurro y la Miel, y también para el desplazamiento a otras comunidades del vecino departamento del Chocó. Con esta apuesta se busca que los territorios que fueron en su momento escenarios de masacres y hechos violentos se conviertan en espacios de turismo y tranquilidad. En Antioquia se benefician cerca de 2.500 personas con el programa Alianzas para la Reconciliación y a nivel nacional 19.000. Desde Apartado, Luisa Fernanda Cañas, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.